muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de araishimoba daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente siempre la gente habitual un fuerte abrazo un fuerte saludo mandamos unos besos para los las que los quieran ha baneado a kai baneado lino baneado xavier pues sí como él tampoco he visto que van a jugar mira karina básicamente porque no la mira guan guan está en valentina no la quiero ni en mi equipo ni en el ni en el otro sigue siendo un pic que carrea mucho pero es una cosa ahora mismo yo creo que está mucho mejor karina de daño mágico que karina karina tanque karina full daño mágico mete muchísimo pero muchísimo vale yin y la nana pero vale no sé qué jugar aquí sinceramente voy a esperar no sé voy a esperar o sea que si sinceramente lo que menos me apetece jugar es tira tirador y mago tirador y mago no es que no me gusten son roles que odio jugar sobre todo esta temporada porque una fan y un harley pues muy bien pues alguno de los dos se va a tener que ir a a línea de experiencia no sé yo creo que es muy necesario que pongan la asignación de roles como hay en otros juegos johnson y pop johnson es un picker en el solo q que es terrible es que la fan iba a tener que ir a jungla sí o sí y no sé qué jugar aquí sinceramente sí un atlas para ti me lo voy a coger yo creo que es es que un tanque de equipo con solo q brody mejor a brody perdona brody a glue es un tanque que está bastante bastante roto yo creo que está muy bien ellos están full stuns y nosotros sin normal un harley un harley una fanny pero no solo con que se pongan el purificar para johnson y para jean está hecho esto mira veis luego me dicen a mí que si soy que si dejo de ser porque glue humano porque me salen los cojones tú no podías coger un tanque más inútil aquí ya uy no sé por qué no la he escrito pues nada son un son un trío trío contra trío esta es una de las cosas que es que para que ellos jueguen lo que es para que cojan un harley para que cojan una valentina una fan y un brody no voy a coger yo un tanque full control para estar partiendome la cara con todos como un atlas por ejemplo cogerlos a todos y y que luego no haya nadie para matarlos pero bueno yo tengo claro lo que ya os digo el glue es un pick muy bueno para el solo q y es un tanque muy infravalorado ya os digo que está muy fuerte lo que pasa es que esta gente como no tiene ni idea de jugar no lo sabe pero bueno mvp por ks si sin morir pues muy probable desde luego por quien no voy a morir es por él eso lo tengo claro porque es la faena del tanque en fin vale para que veáis que luego me dicen a mi que si soy tóxico que si soy racista que es insulto a la gente pero como podéis ver vosotros veis un 1% de lo que yo tengo que tragar y aguantar como aquí que me digan que le chupe la polla porque les haya dicho que se pongan un purificar para que no os mate pero bueno esto es todas las partidas así pero ya os digo vosotros veis un 1% de lo que tengo que aguantar nada la han invadido voy a ver por donde sale hasta aquí nada venga puedo seguir aquí indefinidamente hasta que se me acabe el mana glu ahora mismo es un tanque que es un pick que está rotísimo la gente no lo juega si es cierto que está nerfeado en comparación a antes tiene nivel 4 casi vamos hagan sus apuestas yo digo que la mata efectivamente efectivamente me he puesto el normalmente ostias of course veis es que que tengo que hacer tengo que contestarle o que se le ha dicho que se pongan purificar no se ha puesto si se voy a puesto un purificar no le mata alguna valentina al jinn en la vida pero en la vida pero bueno con ese equipo que tienen lo veo bien además me he puesto no suelo jugarlo con venganza no me gusta glu con venganza pero viendo que tienen un jinn y dos a veces venga fuera no le veo un problema para mí eh mira ahí está otra vez Venga, fuera Vamos a dejarle No me da tiempo de llegar Es que, una mierda Había una trampa Bueno, tengo la ulti de todos modos Venga, eso sí ha sido una rica KS La de antes no, pero Sí ha sido una rica KS, maravillosa ¿Ves? Es que me provocan Y yo, pues, contesto Lo que no voy a tragar Es que un manco de estos Me esté flameando Pues mira, si no hubiera sido porque Le he tanqueado al Jhin y me ha metido a mí en la ulti Le hubiera matado a él otra vez ¡Como! Pero bueno, yo es que ya Ya os digo, estoy un poco quemado, ¿eh? Porque juegue lo que juegue Siempre todas las culpas son para mí Si juego el tanque, la culpa es para mí Si juego el jungla, la culpa siempre es para mí Pero bueno Ya os digo que Glue es un pick que está muy bien para el solo Q Porque es un tanque muy individual Sí es cierto que a nivel de proteger al equipo No es No es muy bueno Pero a nivel de pelear De molestarlos a todos De meter control O sea, es un tanque asqueroso Y lo más roto que tiene es la primera habilidad Que esto, para la gente que no sepáis Cómo funciona Glue La primera habilidad de Glue Que es el moco ese que deja en el suelo Cuando lo pisáis Si hay alguien cerca Le aturde Y además, esto sí que es Lo nuevo que le pusieron hace unos cuantos parches Que si lo pisáis Se reinicia el cooldown de la habilidad Y esto es una cosa que está rotísima Ya va a estampar aquí ¡No! ¡Fuera! Nada, me he tirado a la Fanny Nada, no me da tiempo Me la mató a la Fanny Nada, está muerto Normalmente el juego con sprint ¿Vale? Porque con sprint Le hacéis ulti y sprint Y no se escapa nadie Para meter la ulti Tenéis que meterle todas las marcas de la pasiva Que es La cara esa verde que le sale encima Popolo está muy solito Pero no tengo Nada No tengo la ulti Bueno Una maravilla Maravilla el autoapuntado En fin Voy a modificar un poco la build En función del equipo Vale Luego la segunda habilidad Ya veis que si Se la lanzáis a los pies Los rutea Los deja pegados al suelo Y si la lanzáis a vuestra primera Os Os lleva directamente a la ubicación Más Si hay enemigos por el camino Los arrastra Ya os digo que es Muy buen pick Ahora mismo Y sobre todo Para el solo Q ¿Veis? La cara esa que le sale encima Se va llenando Tal y como le vais pegando Más aparte Reduce Esto también es muy bueno Que reduce el daño Que os hacen Pasa que me ha visto El bicho este asqueroso Popol presionando la torre Es que es una partida Muy random Un equipo muy random Que van cada uno A la suya Y es Yo creo que he acertado No cogiendo un atlas Y no cogiendo un tanque así Normalmente En partidas así Hostias Nah No llevo Me he equivocado Me he pensado Que llevaba sprint Ya os digo que Normalmente lo juego Siempre con sprint Pero no me acordaba No sé quién ha metido Pero está muerto Qué maravilla Qué maravilla Está muerto Popol Fuera Nah mierda Llega el Johnson Johnson es mi pick Estrella del solo Q Pero me la han quitado Hostia la Beatrix Vale voy a hacer esto Es que ya os digo Aquí se nota mucho De jugarlo con un parpadeo O jugarlo con Con un sprint Normalmente lo juego con sprint Ya os digo Tiráis ulti y sprint Y no se ha escapado Justamente nadie Lo que pasa es que aquí Viendo el Viendo el Jin Y viendo los dos AEC Tenía que llevar Creo Venganza Sí o sí Oh Mierda 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 Uy Mala suerte Me voy afuera También está tanqueando Valentina También es un muy Muy buen pick Contra Johnson ¿Vale? Porque Cuando utilizáis La ultimate Os ponéis En la trayectoria Y Si se choca Con las pelotitas Que lleváis detrás Crashía el coche O sea Revienta el coche Pero no os aturde A menos que esté de lleno Está muerto ese Jin Nada Fuera Es que Pedir que te Vale Armada afilada Más es que No veo al Johnson Nada Fuera No Mierda Bueno Ya es que Vosotros fijáis En este equipo Está muerta Esa Beatrix Bueno Y está muerto El Harley De un tiro de escopeta Es que No es normal Lo de ese AEC Y hacer escuda Tenía porque No quería hacer Tan Más resistencia Mágica Pero estoy viendo Que Nana Me está haciendo Mucho daño Mire Valentina La muerte Yo lo que no puedo Proteger a la gente Es si van cada uno Por Si están haciendo Cada uno La guerra Por su lado No Están en el azul De ellos Nada Fuera También Podéis hacer esto Para saltar paredes Por supuesto Ya os digo que Para mí es un pick No es fácil De De jugar Porque tenéis que Coordinar bien Los movimientos Incluso yo a veces Fallo el combo Para por quién Va Johnson Creo que Va a pasar por aquí O por aquí O por aquí Oye Y a la EC Ven aquí Fuera Luego también Esto está de puta madre Porque si matáis Con la ulti Se expone la ulti En 5 segundos De cooldown Va No Mierda Lleva sprint El cabrón De todos modos Le he metido la segunda La primera Esto a veces falla Y no sé por qué Suele pasar bastante Ya no sé Si es por el rango O por qué Aquí estoy echando De menos El sprint 100% El sprint O el parpadeo Si no ya Para cogerlos Tenéis que ser Muy precisos No fallar Con la primera Y la segunda Y luego meterles Todos los ticks De la ulti O también podéis Pokearles Para subirles La pasiva Y luego activar La ulti Lo coge Automáticamente Mira Es que ha fallado Otra vez Es que No lo entiendo Venga Fuera Venga Doble Está muerto Johnson No sé Es como A veces Da 100% Y a veces falla Si no le dais Justo al Mira Y me van a matar Por intentar ayudarle Es que Luego dirán Que hago KS Si no tanqueo Pero vamos Más palos Que me estoy llevando Que me estoy comiendo La ulti De la Beatrix La ulti De Johnson ETC Y al Brody En la mierda Está andando al Lord Y no se entera Harley Todos magos Es que Vamos con dos Dos magos Ya no sé Qué hacer No sé Si me da tiempo Mira Acaba de salvar El Jhin A la Fanny Si me da tiempo De llegar ahí Va Me han stuneado Mierda Venga Mira es que le da Va Va Este también parece Tonto Parece que solo Use el sprint Para escaparse De mí Nada Fuera Doble del Popol Necesito aquí también Dominio de hielo Pero Que se jodan Ah Mierda Se me escapa Es Se me va a acabar La ulti Y no lo voy a coger Va Va Por una milésima De segundo Joder No Mórete Fuera Me va a matar Pero bueno La suerte es su vida Pero es que aquí Lo que no entiendo Es que no venga nadie Es que ya no sé Esta gente Pero vosotros fijaros La partida Harley Por su lado Brody 2 a 9 Harley 3 3 3 O sea Solo ha participado En 6 muertes De 27 Como para haber Cogido un Aldas Aquí Pero aquí Ya puede andar Con cuidado Porque Popol Puede tirar Es de los Mira esa nana Venga Ven aquí Ah mira que se lo lleva Y todo Esto no lo sabía yo Me va afuera Me pensaba que se soltaría Con la pasiva Pero no Eso está bien Mierda Lo tengo Me va afuera No sé quién ha metido En la ult A Harley Venga La salvada Repor Popol Gracias De nada Vale Y esto Aquí está Hostia Se me ha resbalado El dedo Mierda Bueno Da igual Da No veo a Johnson De todos modos Está nana detrás Mira Supongo que va a venir Por aquí Ahí está Se me ha escapado El dedo Va No se la ha podido robar No sé que estáis aquí Hombre ¿Dónde va el Gint? No me ha dado tiempo A pararlo Petrificar También está de 10 Con glue La rica KS Mira Cogerlo Me cago en la hostia Venga Fuera Yo me estoy hartando De cobrar Para que digan Aquí Que no estoy tanqueando Pero bueno Aquí hubiera estado De 10 Un petrificar Hostia Se acabó la partida Pues nada No sé de quién Ha sido el Creo que ha sido El Lord Sin más Pero ahí están 8 puntitos Y 7 Y 7-2-17 Y como había dicho El MVP Pues mira Pues mira Al final Es el que me la va a chupar A mí Y Brody Bronce 2-11 Claro que sí Y Harley Que no se la ha visto el pelo En toda la partida Así que ahí tenéis Un nuevo vídeo Del maravilloso solo Q Ya he visto Cómo está De 10 glue Que mira Pues fijaros en esto Dos magos El equipo enemigo Dos ACs Ya veis Es gloria mítica No es épico No es gran maestro Sí, sí, sí Como tú has dicho Pero bueno Esto es lo que hay No hay más Me acuerdo De algunos comentarios Un comentario gracioso Que leí De alguien que decían Que no sub Que todas las partidas Que subía eran muy tóxicas Que tenía que subir Pastillas buenas Tal Pero es que Lo que hay es esto No hay más Todas las partidas Ahora mismo son Tóxicas Son malas Con randoms malos Así que No se puede hacer otra cosa Creo que aquí nadie Puede decir Que no haya tanqueado Pero bueno Me da exactamente igual Su opinión Así que Como siempre No olvidéis Dejar vuestros me gusta Vuestros comentarios Suscribiros al canal Si es que aún no estáis Suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!